Aplausos Es una gran emoción Gracias por Ser galardonada En un concurso de altísimo nivel Y gracias Por esa gente Los que están aquí Que se han dedicado su vida En salvamiento De mar De la vida marítima Que también es de nosotros Nuestro mundo Sin que no podemos continuar Y vivir Y trabajar Gracias Por ser tan amable Y tan donde gente Y darnos tanto amor También educar Los niños En amor Y también en el respeto del mar Estoy super contenta De conocernos Tanto como David Sánchez Carretero Así el resto de la gente de Simasú Es un gran orgullo para mí Formar parte de esa causa Que es una gran causa De verdad y bien Gracias Aplausos 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 Aplausos